Soria y Zamora son las dos provincias con menor tasa de población de la comunidad. Por ello se ha escogido esta última, en concreto la localidad de Villa Alpando, para hablar de esta problemática. Aquí el consejero de Presidencia se ha reunido con una treintena de colectivos entre alcaldes, representantes sindicales y asociaciones para hablar de demografía y otros asuntos como... El tema de la ordenación del territorio, el tema de la orden que hemos sacado de ayudas a las mancomunidades, a todo tipo de mancomunidades, que lo sacamos a primeros de marzo, también hablaremos algo, porque además van a estar representantes de los sindicatos de un asunto que nos ocupa y nos preocupa, porque lo llevamos desde la consejería, que es todo lo relativo a la función pública. Estamos hablando de la gestión del personal de la empresa más grande de Castilla y León, estamos hablando de la gestión de 85.000 trabajadores. Este encuentro se enmarca dentro del objetivo de la Junta de Castilla y León de acercar la política a los ciudadanos a través de la transparencia y la participación, así con la celebración de consejos de dirección abiertos, como este en Vía del Pando, se recogen sugerencias y propuestas.